Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Santo Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Santo Dios Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Santo Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Santo Dios Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo 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 Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo 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 Dios Gloria al Hijo Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo 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 Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Hijo Gloria al Hijo Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo 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 Hijo Gracias.